Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. A los que no me conocen, yo soy Fergie Vázquez y si no me conoces te invito a que te suscribas y des de alta la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin más que decir, empezamos con este video. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy les voy a enseñar cómo limpiar la cocina al 100% para quitarle cualquier mancha de grasa y quede súper, súper limpia. A los que ya me siguen, yo ya les grabé un video de cómo limpiar nuestra cocina diariamente para mantenerla limpia, diario, diario y de una manera súper fácil que no lleva ni 10 minutos limpiarla y la verdad queda muy, muy limpia. Y este hack yo lo hago cada semana. Este tip que les voy a mostrar a continuación de cómo limpiar la cocina al 100% que no quede ninguna mancha de grasa, yo lo hago cada semana. Entonces se los voy a dejar y si quieren saber cómo limpiar tu cocina diariamente, súper fácil y rapidísimo, se los dejo en la cajita de descripción para que ustedes lo chequen y sepan cómo limpiar su cocina diario, diario para mantenerla súper limpia. Ahora, sin más que decir, comencemos con el video. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a limpiar la cocina, vamos a quitar primordialmente estas, ok. Las vamos a separar. Vamos a quitar lo que son las hornillas. Todas, todas las quitamos. Una vez que las hayamos quitado en un lavadero, si... Normalmente todos tienen lavadero, pero en caso que no tengan, lo pueden hacer en una tina grande donde quepa todo, ok. Y es muy importante que separemos la parte de aquí, miren, que vendrían siendo estas. Las separemos y estas también. Y encimita de estas pongamos las rejitas estas, ok. Yo lo que hago es jalar estos y quitarlos también, porque miren, en la parte de aquí se almacena comida, se almacena basurita y estas también se ponen de la parte de aquí grasosas. No se nota mucho porque les reitero, yo esto lo hago cada semana para mantener la cocina limpia y evitar ese problema con la grasa, ok. Vamos a quitarlas. Ya que tenemos todo en el lavadero, yo ocupo estos que vienen con el lavaderito. Vamos a tapar el lavadero para que se empiece a llenar de agua, ok. Y bueno, una vez que ya esté todo lleno de agua, no se alcanza a ver, pero sí está todo lleno de agua, o sea, aprecia más de ahí. Ahora sí, vamos a echar un cuartito de desengrasante. Por ejemplo, yo tengo esto de desengrasante, si se alcanza a ver, un poquito más de un cuartito, vamos a echar todo. Ya que echamos el desengrasante, ahora sí vamos a echar un poquitito, súper poquitito de cloro, nada más un chorretito. Listo, tapamos. Y último, vamos a echar jabón en polvo, ok. Yo estoy poniendo en polvo, pero normalmente ocupo jabón líquido desengrasante, que es para lavar los trases. Y lo, de preferencia, déjenlo toda la noche. Yo, la verdad, ayer me quedé dormida y no pude hacerlo en el transcurso de la noche, pero ahorita voy a salir y de regreso ya empiezo yo a limpiar todo esto, ¿vale? Bueno, amigos, antes de seguir con lo de la limpieza de la estufa, yo les voy a comentar algo muy importante. En el video anterior que hice sobre cómo se limpia la cocina diariamente, les comenté que los desengrasantes no se ocupan diario, ¿ok? Ahora, les voy a decir por qué. Normalmente estos tipos de desengrasantes, como ya se los comenté, vienen muy concentrados estos tipos de desengrasantes. Y como yo se los mostré en el video anterior, manchan la cocina en lugar de ayudarnos, la manchan. Entonces, yo siempre compro mis desengrasantes, así como vienen aquí. Este es un desengrasante muy espeso, como pueden ver. Parece un shampoo, es un desengrasante que yo lo compro suelto en las jarcierías, ¿ok? Este desengrasante se llama Ajaxamoniac y sale buenísimo, chicos. O sea, si ustedes lo quieren ocupar así como tal, como pasta, si tienen su cocina muy, muy sucia, yo les recomiendo que no lo hagan como yo lo voy a hacer. Yo voy a preparar mi desengrasante porque a mí, como yo no tengo mi cocina con mucha grasa, o sea, como pueden ver, no está tan llena de cochambre. Pues yo la verdad voy a poner un poquito de desengrasante que vendría siendo un cuartito nada más. Es un cuartito de desengrasante y lo demás de pura agua, ¿ok? Lo preparo y seguimos con la limpieza. Todo lo que se llene de grasa que vendría, esto no se alcanza a apreciar, pero tiene bastantita grasa. Esto no es mugre, es grasa. Todo lo que se llene de grasa en la estufa lo vamos a tener que lavar, ¿ok? Que sean los cubiertos, o sea, todo esto que la cocina se llene de grasa lo lavamos, ¿vale? Y bueno, amigos, empezamos con la limpieza de la estufa. Voy a tratar de ser lo más rápida posible para apurarme porque todavía tengo que hacer mi comida. Entonces, son justamente las tres y media de la tarde. Entonces, hay que apurarnos. Vamos a tallar, ah, se me olvidaba decirles. Vamos a tallar con esta fibra. Esta fibra es una fibra cero rayas, aunque parezca que raya no. De hecho, es para acero inoxidable, como pueden ver, y es muy buena. Obviamente, si tallan, yo creo que muy fuerte sí raya, ¿no? Pero la estufa y esto no lo raya, ¿ok? Y así van a poder quitar si tienen mucho, mucho cochambre. Echamos el desengrasante con el atomizador. Yo de preferencia lo prefiero en el atomizador, pero lo pueden disolver en un... Y vamos a tallar. Yo, como pueden ver, no estoy tallando muy fuerte porque no tengo mucho... Mucha grasa, entonces no hay tanto problema. Sí, tallamos, 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 ¿ok? Y así vamos a hacer con todo, con todo, todo, todo el azulejón. Bueno, y una vez que hicimos eso, limpiamos con el trapito. Limpiamos, limpiamos lo que tallamos, ¿ok? Lo que es la formaica para que no se raye para nada, vamos a ocupar la esponjita esta, ¿ok? Con la parte que no raya para nada. Y igual, lo mismo que hicimos, no tallamos, sino nada más frotamos. Y con el trapito, quitamos el exceso. Recuerden que si el trapo está muy... con mucho jabón, hay que enjuagarlo y volver a... a limpiar cada parte. Ya limpié esto, ahora les voy a explicar cómo se limpia esto, pero enjuago mi trapo, ¿vale? Y bueno, aquí, en lo que es la tarja y la parte donde está el escurridor, como pueden ver, lo lavé y no está aquí. Vamos a echar desengrasante. No vamos a echar en las llaves porque de aquí mismo va a salir para las llaves, ¿ok? Igual, tallamos, no muy duro. Me salieron unas basuritas atrás. Listo, las llaves. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a hacer esto. Con mucho cuidado, vamos a agarrar la llave, de esta manera. Y vamos a tallar para evitar romperla, porque luego tenemos mucha fuerza en las manos, ¿ok? Así, con cuidado. Y listo. Voy a agarrar un poquito mi trapo, porque está con un poquito de jabón. Y vamos a limpiar con el trapo, ¿ok? Igual, la parte de aquí, agarrando, evitando que se vaya a romper o algo. Vean cómo quedó. Lo mismo vamos a hacer con la parte de aquí, súper despacito. Aquí sí, porque puede que sí se raya aquí. No se pega mucho el cochambre y es fácil quitarlo. Y en la parte de aquí igual tallamos, ¿ok? Voy a aplicar cómo tallar las puertas y todo de la forma y acá. Vamos a echar igual desengrasante. Es lo mismo, pero me gusta explicarles para que no les quede ninguna duda, ¿vale? Con la parte que no raya. Recuerden que si la tallamos con la fibra de metal, lo único que vamos a hacer va a ser, pues, quitarle, empezar a descaraperarla y echarla a perder. Esa fibra nada más es para hacer o no para la forma y acá, ¿ok? Por eso les digo que traten de hacer esto cada semana para que no se llene de grasa. Ya que está así enjabonadito, igual nuevamente con el trapo limpio, sin ninguna gota de desengrasante, porque recuerden que hay que estarlo enjuagando a cada rato. Quitamos el exceso, ¿ok? Como pueden ver, vean, ahí les explico. Hay veces que el trapo tiene mucho jabón y se van a tardar mucho en estarlo enjuagando, entonces yo como me quiero apurar, le voy a echar media tapita de suavitel. Yo digo que de preferencia sea en sueño, la verdad este suavitel huele muy, muy rico. Media tapita y aquí vamos a meter el trapo cada vez que terminemos de enjuagar. Lo pasamos para acá y esto va a hacer que corte el jabón que traía el trapo y aparte va a oler riquísimo la cocina. Con la parte de la formaica de abajo vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con las puertas, ¿vale? Vamos a atomizar. Hace ratito yo tenía en la opción de que sacara el chorrito así, pero no quiero eso para que no le vaya a entrar un foco o algo. Y nada más con el atomizador vamos a rociar la parte de en medio, ¿ok? Y de este lado a la parte de acá, ¿vale? Esta sí con la fibrita vamos a tallar, tallar, tallar. Vamos a tallar hasta quitar toda esta grasa. Y tallamos en las esquinas y limpiamos con el trapo, ¿vale? Vean qué diferencia. Y bueno, ahorita con la misma fibra de metal de acero vamos a tallar lo que es la rejita que va arriba y las hornillas, ¿vale? No les voy a grabar esa parte porque ya se me hizo un poquito tarde y necesito apurarme así súper rapidísimo. Y bueno, amigos, así es como quedó la cocina. Comentenme si les gustó. No olviden suscribirse y dar de alta la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos.